Música Buenas a todos señores y bienvenidos a este nuevo vídeo Si os acordáis del episodio anterior Estuve mirando y Yugoslavia está en guerra Apoyando a Alemania, o sea, está contra Inglaterra y demás Y como estarán en la misma guerra No creo que hagan nada uno contra el otro Pero me ha parecido interesante saberlo Ahora Yugoslavia aquí también puede hacer cosas Vale Experto en infantería Con las mejoras que estamos haciendo yo creo Que nos puede salir algo muy bueno Vale A ver en Cataluña estamos A ver de nivel 2 Bueno, por lo menos Bueno, no, pero esto es por frontera Que me va a ser un aumento Ya íbamos viendo listo, ¿no? Vale, y encima aquí va 0,5, ¿no? 0,05 En fin Ya lo iremos viendo Supongo La verdad es que Queda de una forma Extraña Lo que me da mal rollo meterme Sobre todo por si No sale mal Y perdemos Cataluña y demás Primero dejemos ver Como se maneja Killer en la guerra Y ya Luego ya vamos viendo Vale, Aragón Ah, vale Ya tenemos el 3 0 La caída del caído Qué curioso Aragón Oriental Luego con el este Aumentará ahora Nivel 2 No, todavía no Y Aragón Oriental ¿Dónde tiene? No No veo dónde lo puedo Fondo para la ciencia militar Venga Cantabrico Vale Lo estamos manejando De una manera muy curiosa Eso hay que reconocerlo Vale A más potente Mejor Y se ha cambiado un poco Lo de lado, ¿no? Italia se ha hecho Con el Cairo Ahí de De golpe De hecho Francia Se hizo Con un buen punto De De la otra parte francesa Ahí el Philippe Petain De hecho Ahora vemos las tropas Hombre Lógico que se lleven Bien Ahora La guardia de hierro Ahora hay una mayoría Comunista Digo comunista Fascista Yugoslavia Sonido El asesinato De Leon Trotsky Curioso Vale Vale De momento Aquí ya Se van recuperando Los italianos Vale Pues En cierta manera Van muy bien Si siguen así Y desembarcan Y demás Podría hacer Salir algo Muy interesante China capitulado Mal para ellos Pero normalmente ¿Qué pasa? Japón se queda con las costas Es verdad Si Japón se une el eje Vale Vale O sea que si me uno Casi que Finlandia acepta A la justicia A la justicia de la frontera De la región de carrera La única La unión soviética Cita la necesidad De crear una zona de seguridad Para mejorar la La unión soviética La unión soviética La unión soviética Para mejorar la seguridad La unión soviética Situada Solo a 30 Creo que Durante la frontera Finlandesa Muchos observadores Temían que era Mediante una invasión Soviética De Finlandia A gran escala Soviética Para estas propuestas A gran manera No me diga Mayor Bueno Investigaciones nucleares No Infraestructura Si vamos a hacer Este mejor Vale Vamos a seguir Investigando Que lo vamos a necesitar Sobre todo En el tema También de la artillería Que no se nos olvide Y aquí Por otro lado El 39 Vale La cosa es seguir Mejorando Aquí la cosa Eh Experto en artillería Y Experto en logística De flotano Experto en logística Vale 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 Me está gustando El tema Los radares Tengo que decirlo Vale Cada vez Vamos teniendo Más Radares De hecho Me sorprende Que no No coja nada He hecho apenas Aquí hay Pantalla de humo En plan Así Si no ves Más Lo ves Es como más Aleviado En ese sentido ¿No? Joder Con los italianos Pues les están saliendo Bien Que es lo peor Vale Vale Que rápido La ha roto Capitán industrial Pues No sé yo Pero Hitler Se le ha ido un poco La chaveta También Todavía hay que reconocerlo Que ahora Alemania Tela Ahora empieza La prueba decisiva Infraestructura militar Vale Defensa aérea Eso explica Por qué Han quitado De aquí Tropas Real Centímetro Nos están pidiendo Unirnos de nuevo Al eje Que lo rechazo De momento Todavía no quiero unirme Quiero estar Muy seguro De 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 Uff Vale Yugoslavia Yugoslavia Ya está Bajando por aquí Me sorprende Que Bulgaria No se una Madre mía Bulgaria En serio Lo va a hacer Forzar La aplicación Es que estoy mirándole Vamos El rey Carlos Antica Hostia Que como se unan Al eje Bulgaria Va a recibir Hasta en el canal De identidad De hecho Me da pena Bulgaria Yo pienso Que Bulgaria Es una de esas Naciones Que si Estaría Interesante Ver El meterle Ideas Más que nada Sobre todo Por la importancia Que tuvo En la primera Guerra Mundial Yo creo Que estaría Interesante Un Foco Sobre todo También A Irán Estaría Bien Meterle Porque Bueno Ocurrieron Muchas cosas En el tema Irán Y me parecería Muy buena idea Meterle Ideas Y ya ni hablemos A China A España También Por supuesto Luego A países Latinoamericanos Opino Que al menos Lo más importante Brasil Colombia México Argentina Si acaso Perú Por el tema De la coalición Esa Perú Bolivia Esa Que se formó Antes Hace tiempo Argentina Con el tema De la plata Brasil Ya sabemos Sus ambiciones Imperialistas Colombia Con lo de La Gran Colombia México De que Habla De que no Hablar Del imperio Mexicano Lo de Manchuria Para mi Es que Casi es un Delito No hablar De Manchuria Osea Que Manchukuo En ese sentido No pueda Formar Esa China Imperial Que siempre Se forma Así No es Que me Disgusta Porque De hecho Es lo que Prometía El emperador De Japón Que metería A la dinastía King De vuelta A China Como una Alianza Era así Decirlo Entre Los King Y los Y la Familia Japonesa Y me da pena Me da pena No ver Ese tipo De detalles En el Vanilla Me gustaría Verlo Me gustaría Verlo Y yo creo Que podría Dar muchísimo Juego A mi gusto Personal Claro Hay que Rastremos Bien Sobre todo En el tema De Portugal Aquí vamos Los tenemos Vamos a ver Que tienen Aquí Sobre todo En el tema De las fronteras Vale Defensa Aérea Y ahora Instalación De radar Vale Y ahora En nada Deberíamos Meternos Case Con reclamar Gibraltar Y demás Madre mía Alianza Con Perú Invitar a Venezuela Nada Esto Tiene pinta Mejor Ir por nuestra Cuenta Y si acaso Luego unirnos Al eje En el 42 No No tiene Pinta Muy buena Que digamos Vamos a hacer Lo de Codificación Encima Con el Menos 18 Vale Francia Libre ha desembarcado Hostia, Reino de Rumanía entra en el eje Finlandia según al eje ¿Qué decir? No, señores ¿Qué decir? Joder Se adelanta todo, ¿no? O sea, Estados Unidos ahí dice Venga De pérdidas al río, venga Que nosotros ahí mirando simplemente Eso sí Deberíamos empezar Aunque quiero terminar al menos esta parte de infantería Vale, si esto no se hace nada, ¿lo veis? Bueno, obra lista Y ahora a crear divisiones Siete Y deberíamos meternos a tanques Pero todavía no tenemos Así que simplemente es irlo preparando poco a poco Y luego ya, pues, hacer los nuestros La cosa es más por El tema Portugués Habría que aprovechar un poco la situación Pero, madre mía ¿Qué decir, no? En plan de que ha entrado ya Estados Unidos ahí Y en Estados Unidos Pero Estados Unidos no estará lista todavía A menos que nos dé la sorpresa No, todavía no está lista Estados Unidos normalmente tendría que poner Para que estuviera lista Entre 100 y 300 Está entre 55 y 156 No me parece ¿Qué pasa? ¿Bulgaria ahora se une aquí a los aliados? ¿O la cometer? A los aliados Ya me diréis vosotros qué sentido tiene Y encima enfoque en el tralidad Lo que ha faltado No sé, es que me parece todo muy bestia Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Supongo que En estas cosas Están así Artillería Más artillería Vale, esto A ver si seguimos así ¿No? Supongo Vale, el eje de momento Está demostrando que está aguantando Y de hecho con la entrada de Siam y demás Tiene una pinta curiosa Más que curiosa En fin señores Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os esté gustando la serie Y nos vemos en un próximo vídeo Cuídalos señores Deos volt Música 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 Gracias por ver el video.